En realidad es una noticia nueva de hace poquitas horas, no la hemos tenido tiempo de evaluar. Creo que en principio Uruguay va a mantener, y esto es una opinión personal, va a mantener hoy las disposiciones que tiene vinculado a cuáles son los requisitos para ingresar a Uruguay. Uruguay ha tenido una política de apertura, pero garantista al mismo tiempo. La propia situación sanitaria de Uruguay nos permite pensarlo en esos términos y cuidarla, tenemos que cuidarla. Y bueno, una vez más, instalar a los uruguayos a que se vacunen, que es el camino a la vacunación, que se den la tercera dosis, la dosis de refuerzo, y sobre todo que actúen con responsabilidad, porque tenemos que agradecer a los uruguayos que en su momento supieron cuidarse, que después le pusieron el brazo a la vacuna y le están poniendo, nosotros vimos en estos días un aumento importante de gente inscribiéndose para tercer dosis y algunos para primer dosis, que por alguna razón no se habían vacunado y empiezan a vacunarse, que son señales positivas en el sentido de, bueno, tener una población, la mayor porcentaje de población inmunizada, vamos a ser de las más importantes del mundo y seguramente la más importante de América. Usted hablaba de cuidar la situación actual, la situación sanitaria. Algunos virólogos decían que ya se había alcanzado el pico de Omicron, ¿cómo lo analizan desde el gobierno? ¿Qué datos tienen desde el gobierno o qué previsiones hacen para los próximos meses? Escuché las mismas interpretaciones. Ustedes saben que en esto hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que pasamos el pico, estamos en meseta, otros dicen que todavía falta. La estamos viendo día a día. Nos estamos monitoreando responsablemente día a día. La verdad que es una pregunta que no tienen... Por lo menos yo no la puedo responder porque hay que tener elementos mucho más científicos que nosotros no manejamos. Es más, muchas veces dentro de los científicos hay más de una opinión al respecto, ¿no? Lo que está claro que esta variante que nos agarra diferente, si bien es más contagiosa y menos letal, nos agarra diferente como sociedad, con un nivel de inmunidad realmente importante. Entonces ha tenido, si bien alta contagiosidad, sintomatología muy leve. Entonces, bueno, también en eso escuchaba algunos estudios de los propios científicos decir que esto termina también más allá de las situaciones de gente que se contagia, que se afecta, las comorbilidades. Vemos una incidencia mayor muchas veces de los que están en STI de los no vacunados contra los vacunados. Creo que hay datos bien empíricos de por qué es importante vacunarse.